Calmao, calmao, calmao. Te he chingado yo de dónde ando. ¿Te he chingado? ¿Qué pasó, pollo? ¿Todo bien? No. Grabaron un video de escondidas y tomaron a Macaria sin permiso. No, 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 ¿no es cierto? No sé de qué hablas. ¿Y el Joy? Ya lo sacaron. Le quitaron el celular. Y lo mismo para ustedes. Porque si regresan, le hablamos a la policía. Get them out. And you, you're fired. Get them out. Bueno, pues miremos el lado bueno, ¿no? Mínimo leíste el tema a Galeana. No, mami, ¿qué no se lo diste, pollo? Era lo único que tenía que hacer. Es una oportunidad, suena en un millón, pollo. Pues sí, pero no pude. No sé cómo explicarlo, pero es que no estaba bien. No, ¿cómo que no estaba bien? Ya nos corrieron. No le diste el tema a Galeana y no llegué con Mariana. ¿A qué es eso? ¿Qué más falta? Oye, pues últimamente sí me corrieron por tu culpa. No, fue culpa del Joy. No. 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 No.